Yo te sigo a todas partes, a donde vas, cada día te quiero más. Vamos, vamos, mire, vamos a ganar, que la hinchada no te deja de alentar. Yo te sigo a todas partes, a donde vas, cada día te quiero más. Vamos, vamos, mire, vamos a ganar, que la hinchada no te deja de alentar. Yo te sigo a todas partes, a donde vas, cada día te quiero más. Vamos, vamos, mire, vamos a ganar, que la hinchada no te deja de alentar. Yo te sigo a todas partes, a donde vas, cada día te quiero más. Vamos, vamos, mire, vamos a ganar, que la hinchada no te deja de alentar. Yo te sigo a todas partes, a donde vas, cada día te quiero más. Vamos, vamos, mire, vamos a ganar, que la hinchada no te deja de alentar. Yo te sigo a todas partes, a donde vas, cada día te quiero más. Vamos, vamos, mire, vamos a ganar, que la hinchada no te deja de alentar. Yo te sigo a todas partes, a donde vas, cada día te quiero más. Vamos, vamos, mire, vamos a ganar, que la hinchada no te deja de alentar.